Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Preto, estamos en una nueva noticia, esta vez para tratar un asunto un tanto espinoso y es que, bueno, quien no conoce a Mario Bros, es uno de los personajes más conocidos, por no decir el más conocido del mundo de los videojuegos Mario Bros de Nintendo, bueno, es acusado de violar los derechos de los animales y os vais a preguntar, what the fuck, por qué, por qué, en qué sentido, por qué, coño, cómo, coño, boco, pookie, piqui, foggy, ¿vale? Pues bueno, tanto los gamers más fans de Mario como los conocedores del personaje más popular de Nintendo, Super Mario Bros sabrán de sobras que uno de los trajes más utilizados por Super Mario es aquel, bueno, el vestido, el de mapache, ¿vale? ¿Os acordáis el típico mapache de Super Mario Bros 3? Ese que se hizo tan típico, ¿vale? Pues bueno, tras más de dos décadas de juegos en los que Mario aparece con este vestido, peta, y no peta de fumar La organización en defensa de los animales han denunciado a Nintendo por hacer apología del maltrato animal Según peta, el traje que utiliza Mario es de Tanuki, una especie asiática de perro mapache Tanuki puede ser solo un juego en los juegos de Mario, pero en la vida real los perros mapache Tanuki son despellejados vivos por su piel Esto es lo que dice la organización en su página web y dice lo siguiente Los juegos de Mario podrían dar a pensar que vestir pieles está bien Pues no sé qué pensaréis vosotros, pero yo creo que un juego que está hace 20 años tendrían que dejarlo estar ya O sea, que no se metieran y no fueran sacando solo mierda para intentar sacar un poco de popularidad, ¿vale? Está bien que haya organizaciones que traten sobre todas las cosas, sobre el maltrato animal, sobre todo sobre lo de la... En este caso, ¿vale? Esta organización en defensa de los animales me parece muy bien, estoy totalmente a favor Pero en ciertos aspectos, pues yo creo que se pasan, ¿no? Se pasan como en este aspecto, ¿no? Pero bueno, comentadme vosotros chicos, ya sabéis, like y favoritos y nos vemos en la siguiente noticia ¡Hasta la próxima!